Muchachos, ¿qué utilidad le ven ustedes a un blog para la realización de sus trabajos diarios en el cole? Pues podríamos montar imágenes al blog para que la gente se oriente y nos pregunte también cómo hicimos el trabajo y nosotros así los podemos guiar, les podemos orientar, decir cómo lo hicimos, qué pueden utilizar, materiales, todo.